Hay una esperanza muy... a mí me parece muy positiva. Qué bueno que se están logrando avances en este sentido. Hace varios años, en Culiacán, Javier Alejandro Niebla Aguirre conoció a un niño que perdió ambos brazos a causa de un accidente. Aquel niño ahora es un joven de 28 años de edad. Javier y un grupo de compañeros estudiantes vieron las dificultades y complicaciones que este joven tenía para hacer su vida normal, para trabajar. Y decidieron crear y donarle la prótesis, una prótesis que está al alcance de todos. Así se llama la prótesis. Prótesis al alcance de todos. Niebla lo creó para entregarlo a donación a toda persona que la necesite y por el cual obtuvo un premio de la innovación tecnológica para el desarrollo social. El objetivo es apoyar a las personas que, como aquel niño, hoy un joven, pueden ser ayudados aplicando sus conocimientos. La prótesis al alcance de todos es robótica de brazo a nivel transradial con tres módulos mismos que permiten reducir el tiempo de fabricación y reparación al poder sustituirlos independientemente. Y están apoyando a este grupo de jóvenes en la fabricación de esas prótesis para que puedan realizarse en un mayor número y beneficiar a tantas personas que por un accidente o por un problema genético no cuentan con sus extremidades superiores. Sí, las más avanzadas funcionan utilizando las terminales nerviosas que quedan en la parte, en el unión, que dirigirían ese movimiento en la mano real. Entonces, pero eso yo creo que es carísimo de lograr. Sí, sí ha funcionado y sí hay ejemplos de prótesis de personas que logran gran detalle en la manipulación, en el uso de los dedos, pero con las terminales nerviosas conectadas a un interfase que lo hace señal eléctrica que hace mover un motorcito que permite mover los dedos. Pero eso es altísima tecnología. Yo creo que estas son de las que se manejan con movimientos del muñón. O sea, el muñón aprieta contra el cuerpo y acciona ciertos motores que le permiten manipular, mover la mano, pero no está conectada a nervios, que eso ya es tecnología de punta. Y son carísimas. Uy, sí, sí, pues es el primer paso hacia la terminatorización del ser humano. Sí, es muy difícil. Por cierto, ¿no han visto un pequeño corto en internet de que llega Terminator y salva a Jesucristo? No. Llega a Terminator y mata a todos los romanos y le dice, come with me if you want to save your life. No, le dice eso. Es que no entiendes, yo debo cumplir esto. Yo tengo a salvarte, mi misión es salvarte, tienes que venir conmigo. Luego están en la última cena, entra Terminator y agarra y mata a Judas. ¿Por qué matas a Judas? Te iba a traicionar. Y entonces Cristo hace un esfuerzo, lo resucita, separa a Judas y lo vuelve a matar también. Está perfecto, porque además todos están muy bien. Y no sé quién lo haya hecho, porque no hay créditos. Hay gente muy ociosa. No, pero se la mata a uno que fue, creo que en Brasil, en vivo, están en la representación, ya cuando lo están crucificando, ¿no? Y de repente se acerca uno de los romanos y uno del público se le acerca y con un casco le empieza a pegar en la cabeza. De monte. Pero viene enojado y apasionado pegándole al romano y el otro. Bueno, creo que hasta el Cristo se zafó de la cruz para ayudar al romano. Sí, tuvieron que intervenir porque se... ¿Qué cosas andan viendo ustedes en internet? Hay cosas valiosas, importantes en internet. Bueno, por lo menos esta no es este... ¿Te hizo reír? No es este de la red negra. 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 No es este de la red negra.